Muy buenos días, me siento presionado por el tiempo, en todo caso, hoy quiero comenzar una nueva serie con vosotros y deciros que siempre enfrentar el hecho de que hoy voy a hablar es una lucha espiritual y en esta ocasión yo me debatía entre tres temas, de hecho empecé a preparar un mensaje sobre el ayuno, sabiendo que me iba a tocar este domingo previo a la semana de ayuno y me parecía oportuno pues hablar acerca del tema, pero no tenía paz, no cuajó y seguía debatiéndome, pensé en iniciar una serie sobre el Padre Nuestro, es algo que me está atrayendo y también estaba luchando con ello, no llegó a cuajar y finalmente me decanté por compartir este que es un tema recurrente siempre que empieza el año y yo siempre recomiendo, recordaréis, hacernos propósitos cada comienzo de periodo de año, de curso, ya que hay un plus de motivación cuando sentimos que algo es nuevo y entonces podemos pues con este plus a lo mejor emprender, el hecho de establecer metas que podamos alcanzar y es que creo que es necesario y positivo tener siempre algo que seguir, algo que perseguir, una meta. En ese sentido deciros que bueno el tema que quiero compartir tiene que ver con la visión, algo que creo muy oportuno, hoy se nos hablaba del ayuno, de un tiempo de buscar también qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida y en ese sentido va a ser para muchos una segunda oportunidad porque hoy estamos a 23 de enero, os dais cuenta de que llevamos vividas ya tres semanas de este nuevo año y quisiera comenzar con una pregunta que es la que da título a este mensaje que en realidad es la introducción a la serie y es precisamente qué ha pasado con los buenos propósitos que nos habíamos planteado a principio de año. No soy nada ingenuo, ya tengo experiencia y sé por lo que muchas veces me han contado las personas por mi propia experiencia que muchos ya han abandonado los principios que se habían propuesto, ya se han rendido. Otros ni siquiera empezaron, habían pensado quizás, bueno este año me voy a apuntar en el gimnasio y ni siquiera pagaron la matrícula y ya han desistido. Bueno, ya sé que este año no va a ser. Y hay otros, quizás la mayoría, que ya ni se plantean tener buenos propósitos. Ya quizás por experiencias frustradas del pasado, por el hecho de ver que anteriormente se habían propuesto metas que no llegaron a ninguna parte y sentirse mal por no cumplirlas, les lleva a desistir ya de cualquier nuevo intento. En ese sentido decía que el ayuno nos presenta nuevamente una segunda oportunidad. Vale, han pasado ya tres semanas, ya a lo mejor te has rendido o no te lo has planteado, ahora vamos a tener una semana en la que nos vamos a enfocar y queremos buscar precisamente qué quiere hacer Dios, buscar esa respuesta o eso que sea esa expectativa de lo que nosotros estamos queriendo que Dios solucione, resuelva, ayude en nuestras vidas. Así que podemos retomarlo. Lo que puede ocurrir es que si no hacemos nada de esto, cuando uno cumpla 40 o 50 años, donde quiera que ahora coloquemos la crisis de la media vida o enfrente una enfermedad, cuando se encuentre con la muerte de un ser querido o esté ante tener que hacer frente a su propia muerte o la jubilación o cualquier otra situación de este tipo, que te haga enfrentarte al espejo, verte a ti mismo, ver cómo has llevado tu vida y que puedas llegar al final diciendo que tu vida no es lo que tú habías soñado que fuera, que no es lo que tú querías que fuera, que no estás donde querías estar. Y yo quisiera que esto no te ocurriera a ti, que estuvieras vagando sin rumbo y que al final de tu vida, cuando ya es demasiado tarde para cambiar, te des cuenta de que has perdido la vida. Permitidme que os hable de Helen Keller. Muchos la conoceréis, es un personaje muy conocido, sobre todo en el mundo evangélico, porque tanto ella como su institutriz eran evangélicas y dejaron una huella muy marcada a todos los niveles. Ella nació en 1880 en Estados Unidos y era una niña completamente normal hasta que cumplió 19 meses de vida. A los 19 meses se enfermó y la enfermedad le causó ceguera y sordera al mismo tiempo. Daos cuenta de lo que esto significa. Significó para ella el aislamiento total. No podía ver los gestos que le hacía la gente, no podía escuchar los sonidos ni las voces, de tal manera que estaba totalmente incomunicada para decir cualquier cosa que ella quisiera a los demás y para entender o recibir lo que los demás le quisieran decir a ella. Y esto provocó que creciera como una niña salvaje, incontrolada y a veces incluso agresiva y violenta. Los padres cuando cumplió siete años de vida decidieron buscar ayuda profesional y acudieron al centro del Instituto Pertis para personas ciegas y allí le recomendaron a una joven especialista, Ana Sullivan. Ana Sullivan venía de un ambiente también de una familia pobre. Ella también contrajo una enfermedad a los cinco años que le causó ceguera y entonces fue abandonada por su familia. Afortunadamente la recogieron en el Instituto Pertis para ciegos en Boston y después de varios años y de dos intervenciones recuperó la visión. Y ella quedó dentro del Instituto Pertis como institutriz, se formó como maestra y evidentemente el director de la institución cuando le pidieron ayuda a los padres de Helen Keller no dudó de que Ana Sullivan era la persona idónea para educar a Helen Keller. De hecho, la vida de Helen Keller se llevó a la pantalla, al cine y a lo mejor la conocéis de esto, aparte de que se ha escrito un libro sobre su vida, obras de teatro, pero la película lleva por título El milagro de Helen Keller, perdón, no, El milagro de Ana Sullivan, en español. En otros países se tituló de otra manera, pero en español se ha titulado El milagro de Ana Sullivan, que está yo creo que en YouTube y se puede ver de forma gratuita. Gracias a la paciencia y a la perseverancia de Ana Sullivan, Helen Keller llegó a aprender a comunicarse de forma oral, así como a través de lengua de signos y a leer y escribir en braille. Y también aprendió a leer los labios de las personas, tocando con sus dedos y sintiendo el movimiento de los labios y las vibraciones. De esa forma llegaba a entender lo que las personas estaban hablando. Ana Sullivan acompañó a Helen Keller durante toda su vida y le hizo de intérprete en sus etapas escolares, de tal manera que le traducía por medio de un lenguaje de signos adaptado a la ceguera, donde a través de contacto con las manos iba indicando las señales que ella traducía a su idioma y de esta forma ella le traducía lo que los maestros decían y le transcribía a braille todos los apuntes para que ella pudiera estudiar. De tal manera que Helen Keller llegó a aprender a leer en braille francés, alemán, griego y latín y a los 24 años llegó a ser la primera persona ciega en graduarse en una universidad. Además se graduó cum laude. Se convirtió en una oradora y escritora, autora de libros mundialmente famosa. Ella viajó a más de 39 países dando conferencias. Fundó la asociación Helen Keller International para la prevención y tratamiento de la ceguera. En el año 1964 fue galardonada con la medalla presidencial de la libertad, que es la más alta condecoración civil que entregan en Estados Unidos y le fue otorgada por el presidente Lyndon Johnson y un año más tarde fue elegida como la mujer del Salón de la Fama en la Feria Mundial de Nueva York. Finalmente murió a los 88 años de edad, siendo hasta el día de hoy un icono de superación. Y os cuento todo esto de forma un poco atropellada, solo para poner en contexto una frase que ella escribió y que entendáis que ella sabía de lo que hablaba. Helen Keller dijo, lo único peor a no tener vista es no tener visión. Cuando hablamos de visión nos estamos refiriendo a esa imagen ideal que nos imaginamos sobre lo que esperamos llegar a ser o alcanzar en el futuro. Y seamos sinceros con nosotros mismos, dejemos de engañarnos. Si alguien como Helen Keller pudo hacer todo lo que hizo, no tenemos excusa. Lo cierto es que no es verdad que yo quiera aprender inglés o que quiera adelgazar o que quiera empezar a comer sano o que quiera apartar un tiempo cada día para tener una cita con Dios o dedicarme más al estudio de la Biblia y la oración. No es verdad, lo que de verdad yo quiero es que un día me despierte sabiendo ya inglés, que de una forma milagrosa un día me levante y tenga 30 kilos menos de peso, que de repente sin ningún esfuerzo me convierta en una persona super disciplinada. Esto es lo que de verdad uno quiere, pero mientras mi comodidad pese más que mi deseo, nunca estaré dispuesto a pagar el precio para que algo cambie y lo que tú deseas, ya te digo yo, no va a ocurrir. La mayoría de la gente vive sin plantearse a dónde quiere llegar, dónde quiere estar dentro de 5 o 10 años. Y lo que está claro es que si no cambiamos nada, no es que nada cambie porque todo cambia, lo único que no cambia es el cambio, todo va a cambiar. Lo que ocurre es que cuando tú no haces cambios para reorientar tu dirección en la vida, la marea te va a llevar, vas a ser arrastrado y tu destino no lo vas a determinar tú, sino que aparecerás donde tú no querías, donde no habías pensado. Y a alguna persona puede que esto incluso le vaya bien, como a quien le toca la lotería, a uno le tocará y le cambiará la vida, pero a millones y millones que están esperando que la solución a sus problemas sea que le toque la lotería, nada en su vida va a cambiar y seguirán teniendo la misma vida miserable. Y la realidad, la evidencia de que esto es así es que hoy seguimos planteándonos los mismos buenos propósitos, las mismas metas que nos planteábamos hace 5 o 10 años. Seguimos luchando con las mismas luchas. El apóstol Pablo, cuando da su testimonio ante el rey Herodes Agripa, le explica cómo él tuvo una visión de Jesús resucitado. Cómo él tiene en este encuentro, Jesús le habla acerca de la misión de su vida, de una visión que le da acerca de cuál va a ser el futuro de Pablo. Y le dice que él le ha convertido de perseguidor de la iglesia en un misionero cristiano. Y entonces habla acerca de esa visión en la cual Jesús le dice que instrumento escogido es para ir a los gentiles, que lo va a enviar a los gentiles, para que cuente todo lo que ha visto y lo que aún le mostrará en el futuro, para que dé testimonio de todas estas cosas. Y al final concluye diciendo, Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Yo quisiera ayudarte este año nuevo a que puedas llegar a decir lo mismo cuando estés ante la presencia de Dios, rindiendo cuentas acerca de tu vida. Quiero que puedas decirle a Dios, yo cumplí la misión que tú me diste, la visión que tú tenías acerca de mi vida, tu propósito, yo lo he cumplido, lo que me has dado para hacer, lo he hecho. Pero no puedes cumplir la visión si no la ves primero y luego la obedeces, que es lo que marcará la diferencia. Por eso, en esta introducción, quiero señalar en principio cuáles son las consecuencias de la falta de visión. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios que donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Y qué quiere decir? Es muy obvio, ¿verdad? Que cuando no tienes una visión, cuando no hay un objetivo que seguir, algo que marque el norte, que te sirva de referencia para orientarte, cuando surjan los problemas, cuando te encuentres en medio de una tormenta, cuando estés en una encrucijada, que es el significado de la palabra crisis, cuando estés en un cruce de caminos, vas a tomar un camino equivocado, vas a tomar decisiones equivocadas y finalmente terminarás extraviándote, te vas a perder. No tener una visión o tener una visión poco clara lleva a tres resultados. En primer lugar, conduce a la indecisión. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Sin una visión, vas a la deriva. Como decía, las circunstancias te llevan. Si tú no estás determinando a dónde vas a llegar y dejas que las olas, la marea te lleve, finalmente estarás yendo de una forma pendular, de un lado al otro. Ahora hacia aquí, luego la corriente cambia y vas para allá y luego al final no te estás moviendo, solo de una forma pendular, estás recorriendo distancia para estar siempre en el mismo lugar, que nada cambie en tu vida. La visión te sirve de guía, simplifica el proceso de tomar decisiones, porque todo lo que te acerca a tu visión, a lo que tú sabes que es importante para tu vida, eso va a tener luz verde, pero lo que no te acerca, lo que no es importante, lo que no va a afectar, pues eso sabes que queda descartado. Recuerdo en la época de estudiante cuando muchas veces era tentado por mis amigos a ir al cine o a hacer otras cosas que eran buenas y divertidas, pero que eran inadecuadas porque mañana tenía un examen. Yo tenía que decirle con mucha responsabilidad, ¿no?, porque tengo que estudiar, porque si no suspenderé y esto va a tener consecuencias muy malas y si yo quiero en el futuro tener puertas abiertas, terminar una carrera, acceder a este trabajo, necesito esta titulación. Así que, aunque es bueno pasar tiempo con los amigos, aunque es muy bueno ir al cine o hacer muchas cosas, ir a la playa, pasar una tarde estupenda, el hecho de tener un objetivo hace que entienda qué tiene importancia y qué es secundario y por tanto a enfocarme, orientar mi vida y hacer y tomar decisiones correctas porque la visión marca las cosas importantes. Cuando no hay una visión clara es fácil distraerse, hay una tendencia a ir flotando de una cosa a otra, no hay una brújula espiritual, financiera o moral y entonces tomamos decisiones que al final nos van a impedir alcanzar nuestro propósito. La visión nos da una razón para levantarnos cada mañana. Sin una visión, cosas importantes no ocurrirán. Lo que podría ser, no será. En segundo lugar, la falta de visión conduce a la división. Cuando no hay una visión compartida, cuando no hay unanimidad, un mismo sentir, cada uno tiene su propia opinión y por tanto cada uno toma su propio camino, cada uno tiene su propia idea de lo que es mejor y por tanto al final lo que ocurre es que dos visiones traen siempre división. El problema no es que haya dos, es que hay doscientas, ¿verdad? Y si no estás seguro de adónde vas, no esperes que nadie te siga, que nadie se comprometa contigo, que nadie se case contigo, que nadie quiera trabajar contigo o que estén de acuerdo contigo porque cada uno, como decía, tiene su propia opinión, cada uno tomará su propia dirección y esa falta de claridad es una de las causas de división. Dice Proverbios que en un país revuelto todos quieren mandar. Yo creo que está hablando de España. El inteligente y experto mantiene el orden. La visión es la respuesta a la división. Y en tercer lugar, la falta de visión conduce a la colisión. Sin una dirección clara en nuestras vidas es inevitable que en algún punto de ella colisionemos, nos estrellemos. Para muchas personas la vida es una serie de colisiones. En sus relaciones personales, en su trabajo, en sus finanzas, van de una mala relación a la siguiente, de un mal trabajo al siguiente, de una bancarrota a la siguiente. Para muchos la vida es como un viaje en una pista de coches de choque, ¿verdad? Chocando con todos y siendo golpeados por todos. Y la Biblia nos advierte de los daños que podemos sufrir por no tener y seguir la visión de Dios para cada uno de nosotros. Pablo le escribe a Timoteo, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Y eso es una colisión. Por otro lado, tener una visión de tu futuro no es algo que ocurra porque sí. No va a ocurrir milagrosamente, no va a ocurrir un día que te despiertes, no. Requiere esfuerzo, requiere trabajo. Por eso mucha gente no tiene una visión, porque se requiere fe, se requiere meditar en la palabra, se requiere orar buscando de Dios, porque no se trata de inventarnos una visión para nuestras vidas. Necesitamos descubrir, revelar la visión de Dios. Ese propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia señala claramente que el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos 11, en el primer versículo, se define la fe como la certeza de lo que se espera. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. Y escúchame bien, si tú no esperas nada, no puedes tener fe. Si tú no estás esperando nada de este año, si no estás esperando que Dios haga algo en tu vida para este año 2022, no estás teniendo fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Dios constantemente ha comunicado visiones a su pueblo y a las personas a las que llamaba para que cumplieran su propósito. Notad como cuando habla con Abraham acerca del futuro que tenía preparado con él, lo hace de la siguiente manera. Abraham está en su tienda y Dios le pide que salga fuera de la tienda, porque quiere que tenga una visión que dentro no la va a poder tener. Y le saca fuera y entonces le dice, mira el cielo, ¿ves las estrellas? Cuéntalas si puedes. Y mientras Abraham está entretenido intentando contar las estrellas, le dice, bueno, mira ahora a la playa, ¿ves las arenas que hay en la playa? Cuéntalas también si puedes. Y cuando Abraham ya está convencido de que la tarea es imposible, Dios le dice, así será tu descendencia. Yo te pido que hagas este ejercicio, es muy fácil, cierra los ojos en este momento. Imagínate un cielo estrellado. ¿Alguna vez en la carretera, viajando en algún momento, en la casa, en el campo, te has encontrado, a lo mejor en un retiro, salir por la noche, mirar al cielo y quedarte sorprendido por la cantidad de estrellas que había en el cielo? Muchas veces en la ciudad no apreciamos el cielo por la contaminación lumínica. Yo recuerdo en un viaje hacia Madrid, en medio de Castilla, en una noche que tuve que detener el coche para bajarme porque estaba extasiado, porque un cielo tan despejado, tan claro y tan lleno de estrellas no lo había visto en mucho tiempo y me quedé deleitándome, ¿verdad? Extasiado ante la visión de la Vía Láctea y la cantidad de estrellas y el detalle que podía apreciar de un cielo estrellado. Y cuando tienes esa imagen la puedes visualizar, puedes recordar la imagen y entonces Dios le dice la promesa, así será tu descendencia. De tal manera que cuando tengas dudas, porque quizás creas que se retarda la promesa, cuando estés en medio de una tormenta, cuando haya dificultades, cuando la gente te dice que es imposible, vuelve a cerrar los ojos, recuerda lo que viste, así será tu descendencia, confía en la promesa. Y esto es lo que te va a dar fuerzas. De igual manera cuando Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, le va a hablar acerca de lo que quiere hacer a través de su vida y le va a dar una visión. En Éxodo 3 podemos leer que el Señor siguió diciendo claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y subraya ahora esto y voy a llevarlos a una tierra grande y buena donde la leche y la miel corren como el agua. Esta es la visión. Cierra los ojos, Moisés. Quiero que veas, imagínate una tierra grande, buena y ahora imagínate los ríos de leche, los ríos de miel. ¿Eres capaz de imaginarlo? Yo desde luego sí. Yo decía, yo es que me imagino casas de chocolate o de gominolas. No me cuesta imaginarme cualquier cosa. Tengo una mente muy creativa. Y en ese sentido Él está pidiendo, imagínate los ríos de leche. Es una tierra tan abundante que la leche corre como el agua. Y entonces cuando tiene eso en mente le dice, por tanto, ponte en camino pues te voy a enviar al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Os decía antes que no se trata de embarcarnos en nuestros propios proyectos y después pedirle a Dios que los bendiga. Dios nunca va a dar el sello de aprobación a lo que es nuestra voluntad. Pero cuando Dios comparte con nosotros su visión, la obediencia más pequeña dará resultados asombrosos. Dios le promete a estos esclavos un hogar al que llama la tierra prometida que representa su futuro, la herencia que Dios quería que disfrutaran y les da una visión. Es una tierra grande y buena donde la leche y la miel corren como el agua. Y tras cruzar el desierto por fin llegan a ese lugar y cuando están en ese lugar Moisés envía a doce espías uno de cada tribu y les envía para que reconozcan la tierra y traigan un informe de ella. Leemos esto en Números 13 donde Moisés pues los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo id por el Negev y subid a la región montañosa. Fijaos en cómo es el país y en si los que allí viven son fuertes o débiles si son pocos o muchos. Ved si sus ciudades están hechas de tiendas de campaña o si son fortificadas y si la tierra en que viven es buena o mala fértil o estéril si tiene árboles o no no tengáis miedo traed algunos frutos de la región. Esto sucedió en la época en que se recogen las primeras uvas. ¿Por qué Moisés envió a estos espías? ¿Por una cuestión estratégica? Bueno yo estoy convencido de que Moisés sabía de que para poder llevar a cabo una meta primero hay que ver la meta primero hay que tener clara la visión y él había recibido una visión de Dios pero era él el que tenía la visión y ahora Moisés quiere que la visión la comparta todo el pueblo y por ello envía a estos doce hombres para que ellos vean con sus propios ojos el terreno que Dios les ha prometido y traigan un informe es decir que le cuenten a sus hermanos lo que han visto. No tienen que creer a Moisés porque puede ser un visionario pero vais a tener ahora doce testigos que os van a decir hermanos vuestros gente a la que vosotros conocéis de la que os fiáis os van a decir cuál es la visión de Dios para vosotros qué es lo que van a ver ellos y entonces dice la Biblia que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Zin hasta Reop cerca de Lebo Amat yendo al norte atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón cuando llegaron al Valle de Escol cortaron una rama con un solo racimo de uvas tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos también llevaron muestras de granadas e higos evidentemente la tierra prometida era tan productiva y próspera como Dios había dicho al cabo de cuarenta días los doce hombres regresaron de explorar aquella tierra volvieron a Cades en el desierto de Parán que era donde estaban Moisés Aarón y toda la comunidad israelita y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra todo esto suena muy prometedor ¿verdad? pero hay un problema y el problema surge precisamente con la visión de diez de estos hombres porque de los doce espías que fueron a reconocer la tierra dos vinieron con una visión positiva y optimista y coincidente con la visión de Dios pero Dios miraron o perdón diez de ellos volvieron con una visión contaminada por el miedo y uno puede basar su visión del futuro en el miedo o en la fe yo me gustaría que consideraras como estás viendo a este 2022 lo estás viendo desde el miedo o desde la fe porque como tú veas hará una gran diferencia y esta historia nos va a mostrar cuáles son las consecuencias entre basarse en una visión fundamentada en el miedo o fundada en la fe en primer lugar cuando tú estás mirando con miedo enfatizas lo negativo en tu vida los diez espías que tenían miedo os dais cuenta de que solo enfocaron en la amenaza que según ellos representaba aquella tierra y sus habitantes efectivamente había cosas positivas trajeron el producto de la tierra a las uvas pero el acento el subrayado el énfasis recayó en los aspectos negativos de la tierra escuchad este fue el informe que dieron a Moisés entramos en una tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante una tierra donde fluye la leche y la miel aquí está la clase de frutos que allí se producen sin embargo este es un pero como una casa ya sabes lo que significa el pero verdad todo lo anterior no tiene nada que ver ahora te voy a decir la verdad todo lo anterior era el preámbulo para ahora que te enteres de lo que viene sin embargo pero continúan el pueblo que las habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas hasta vimos gigantes allí los descendientes de Anak y cuando enfatizas en lo negativo tu miedo se retroalimenta si estás mirando aquello que te asusta al final terminas más asustado y con más estrés y si sientes temor no podrás ser feliz y agradecido por las cosas buenas que hay en tu vida el miedo te impide reconocer lo bueno y por tanto estarás quejándote y amargado por aquello en lo que has puesto el foco aquello negativo y estarás siendo ciego a tantas bendiciones y cosas buenas que están ocurriendo en este año y que aún tienen que ocurrir por supuesto no seamos ingenuos no todos son buenas noticias por supuesto que ocurren cosas malas la vida es una combinación de cosas buenas y cosas malas pero tú vas a tener la elección de en qué quieres enfocarte y eso va a afectar directamente a tu gozo a tu alegría a este año y créeme quiero decirte con toda seriedad el gozo del Señor es tu fortaleza si tu religión no te está produciendo gozo algo está mal en tu religión algo falso te estás creyendo y es algo que te limita que te hace débil dos espías miraron con fe ellos dieron noticias positivas mientras que diez dieron noticias negativas y creo que esta proporción sigue siendo totalmente correcta por cada noticia positiva que tú oigas vas a escuchar como mínimo cinco negativas de hecho hay estudios que lo corroboran los expertos nos dicen que en las redes sociales las noticias negativas se hacen virales diez veces es más rápido que las positivas es decir que corren mucho más ayer estábamos en una reunión en la que un experto nos hablaba de un estudio que decía que una persona contenta cuenta su experiencia a dos personas pero una descontenta se la cuenta como mínimo a ocho o a diez y yo cuando escuché esto dije mira coincide con lo que yo estaba leyendo en otras fuentes la misma proporción de los espías lo segundo que ocurre es que cuando tú miras con miedo empiezas a prestar demasiada atención a lo que hacen otros seguimos leyendo en la región de Negev dicen los espías viven los amalecitas en la región montañosa viven los hititas los jebuseos y los amorreos y al lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos que es lo que están diciendo mira está todo ocupado no hay sitio para nosotros ya otros lo están ocupando tienen una visión pesimista que les lleva a pensar en escasez verdad todo lo bueno ya está ocupado no hay espacio para nosotros pero este tipo de pensamiento lo estamos escuchando constantemente ahora durante la pandemia un pensamiento negativo que al final termina creyendo que no hay nada que esperar verdad porque todos los buenos trabajos ya están cogidos no hay un trabajo para mí todas las buenas casas ya se han vendido ya no queda ni un hombre bueno soltero ya no quedan oportunidades lo tercero que ocurre es que cuando tú miras con miedo el futuro subestima las habilidades que Dios te dio el miedo te lleva a enterrar tus talentos recordáis la palabra de los talentos el que recibió un solo talento confiesa a su Señor que tuve miedo y lo escondí lo enterré es lo que lleva hacer el miedo a enterrar tus talentos de una forma literal y los espías a ver si podemos ver la pantalla muy bien los espías dicen no no podemos atacar a esa gente ellos son más fuertes que nosotros tú puedes decir no puedo hacerlo o puedes decir puedo hacerlo en cualquier caso tendrás razón vas a tener razón porque cuando tú te pones a decir que no puedes hacer algo estás lanzando una profecía de autocumplimiento que vas a sabotear cualquier tipo de intento de hacer algo positivo ya te estás debilitando es algo muy estudiado en el deporte para que uno llegue a ser campeón tiene que tener mentalidad de campeón y que significa esto que tiene que creer que puede ganar si alguien llega a una final creyendo que hoy a ganar a nadal nunca le podré ganar al tenis ya está derrotado que no lo intente no puede ganar si tú vas golpeando con dudas creyendo que te va a salir fuera seguramente te va a salir fuera son profecías de autocumplimiento estás condicionado Job escribe diciendo lo que yo siempre había temido me ocurrió se hizo realidad lo que me horrorizaba cuando uno tiene una visión basada en el miedo y no en la fe esto le va a afectar su forma de ver todas las cosas y va a ser algo limitante durante toda la vida ¿para qué te estás preparando tú en este nuevo año? ¿cómo te ves a ti mismo? ¿estás viendo tu futuro con fe o con miedo? los espías que tenían miedo se veían a sí mismos inadecuados incapaces decían no podemos pero mira todo parece imposible hasta que se hace si el mundo estuviera gobernado por la gente que dice no puedo seguiríamos viviendo la prehistoria todos los avances todos los progresos eran imposibles hasta que se hicieron continúa diciendo el relato de números que comenzaron a espartir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado decían la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes hasta vimos anaquitas gigantes comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros fijaos que locura que exageración ahora la tierra se come a los habitantes ahora ya no es tan buena como decíamos y la imagen es totalmente patética nosotros éramos como bichos y ellos nos van a aplastar nos van a pisar con el pie dice comparados con ellos y en otra traducción dice nos veíamos tan pequeños como grillos y así nos veían ellos a nosotros que es lo que están haciendo aquí están proyectando sus miedos en otros y uno de los problemas de una visión basada en el miedo es que proyectas tus miedos en los demás si te ves a ti de determinada forma vas a pensar también que todos los demás te ven de esa manera y si tú crees que no puedes creerás que los demás pensarán que no puedes y por tanto no te van a dar ese trabajo no te van a decir que si la chica que te gusta no te van a dar una oportunidad para entrar en ese equipo o lo que sea y finalmente proyectas eso de tal manera que con mucha seguridad la gente te va a tratar como tú te percibes a ti mismo no tengo tiempo para desarrollar este tema pero como soy muy buenos entendedores creo que tampoco va a ser necesario algo que ocurre como consecuencia también de esta proyección es que infecto a otros con mi negatividad el miedo es contagioso los padres podemos pasar miedo a los hijos y los hijos a sus hijos y así llevarlo de generación en generación y el miedo nos vuelve quejumbrosos comenzaron a espartir entre los israelitas falsos rumores por eso la Biblia nos dice que no nos juntemos con gente negativa crítica y chismosos porque apagan la fe apagan la visión piensa en cuántas teorías de la conspiración surgieron durante durante el confinamiento ¿verdad? ¿y sabéis lo que fundamenta todas estas teorías? el miedo de hecho la Biblia nos habla de este tema y dice no digáis que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente no temáis lo que ellos temen al final lo que está debajo es esto no temáis lo que ellos temen ni os dejéis asustar y en quinto lugar cuando tú miras con miedo esto hace que tu vida se vuelva miserable fijaos continúa diciendo entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando todos ellos comenzaron a hablar mal de Moisés y de Aarón decían ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto y podemos saber que nosotros estamos teniendo una visión basada en el miedo cuando tres síntomas tres señales de advertencia se iluminan en nuestra vida la primera de ellas es que nuestra tristeza aumenta aquella noche se la pasaron llorando sabéis que una de las causas de la depresión es el miedo cuando tú tienes mucho miedo esto puede desencadenar en una depresión en segundo lugar nuestras quejas aumentan todos ellos comenzaron a hablar mal de Moisés y de Aarón todo lo vemos mal todo está mal comenzamos a quejarnos comenzamos a cuestionar a nuestros líderes y a esparcir a veces incluso rumores falsos y queremos volver atrás fijaos lo incongruente lo ilógico lo absurdo del razonamiento del miedo estos espías al final preferían haber muerto en Egipto o morir allí en el desierto que luchar por obtener un premio por obtener una tierra buena y grande bendecida y llena de abundancia pero ¿de qué me estás hablando? ¿ya no te acuerdas lo que era la esclavitud? ¿ya no recuerdas tu clamor porque no soportabas? porque aquello era una crónica de una muerte anunciada porque no podías soportar más el castigo físico que no la falta de libertad ver cómo maltrataban a tus hijos cómo mataban a tus hijos cómo te quedaba una expectativa muy limitada de vida que aquello ni era vida y ahora dices que prefieres volver atrás por no enfrentar la posibilidad de una lucha en la que puedes ganar también puedes perder seamos realistas podrías morir en la batalla pero es que eso ya lo tenías en Egipto allí era seguro sí o sí y además ibas a morir con dolor ¿verdad? porque te iban a torturar hasta la extenuación o morir aquí en el desierto como se dice muchas veces cuando intentas alentar a alguien en no ya lo tienes ¿para qué quieres no intentarlo? si lo intentas al menos quizás puedas obtener algo porque en no ya es lo que tienes ahora y ellos querían volver a no a lo que no tenían el antídoto para evitar todos estos problemas es desarrollar una visión basada en la fe y eso es lo que vamos a estar considerando en esta serie escuchad el informe alternativo ese minority report ese reportaje de la minoría entonces Calé hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo pues vamos a conquistar esa tierra nosotros podemos conquistarla deja que el análisis te esté paralizando hazlo ahora derrotas derrotas al miedo no argumentándolo no esperando a que desaparezca o discutiendo con ello sino actuando oponiéndote a él haciéndote aquello que te da perdón haciendo aquello que te ocasiona miedo Josué y Calé que habían estado explorando el país se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas la tierra que fuimos a explorar es excelente si el Señor nos favorece nos ayudará a entrar en esa tierra y nos la dará es un país donde la leche y la miel corren como el agua pero no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo a la gente de ese país porque ellos van a ser pan comido para nosotros a ellos no hay quien los proteja mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor no tengáis miedo uno más Dios perdón uno más Dios si lo dije bien siempre son mayoría si Dios está contigo quien contra ti Él te ha hecho más que un vendedor en todas estas cosas finalmente al cabo del tiempo solo dos de los doce espías entraron en la tierra prometida y justamente fueron los dos que tuvieron una visión de fe confiando en Dios los que basaron la visión en el miedo murieron en el desierto como deseaban casualidad crees que es una casualidad que los dos que tenían una visión de fe fueran los que entraran en la tierra para nada no hay casualidad en esto fue una causalidad a causa de su fe ellos tomaron posesión de la tierra de lo que Dios había soñado para ellos lamentablemente el pueblo optó por escuchar y creer en el informe de la mayoría del miedo no el informe de la minoría de la fe y la consecuencia es que vagaron por el desierto durante 40 años hasta que finalmente se cumplió su deseo y murieron todos allí en el desierto y una nueva generación se levantó y fueron ellos los que confiaron en Dios y los que poseyeron la tierra el autor de Hebreos nos dice con cierta pesar como podemos ver no pudieron entrar a la tierra prometida se refiere por causa de su incredulidad que bendición nos estamos perdiendo por causa de nuestra incredulidad que es lo que Dios quiere para nuestras vidas que no va a ocurrir porque no confiamos en que Él lo va a hacer el punto de partida para avanzar de la mano de Dios es poner nuestra confianza en Él y si alguien de los que nos está viendo aquí o a través de Internet no tiene una relación con Dios lo primero que tiene que saber es que para poder tener una visión de lo que Dios quiere hacer en su vida necesita hacerle hueco espacio a Dios en su vida necesita invitarlo a que entre en su corazón como Señor y Dios y lo que esto significa no es tener un tiempo para ir a la iglesia o empezar a hacer cosas religiosas de lo que estamos hablando es de rendirte de dejar ya de querer ser tú el Rey de tu vida y dejar que Dios sea el Rey es decir que tome las decisiones y que a partir de ahora tú le obedezcas y le sigas Jesús dijo te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el Reino de Dios cuando nacemos de nuevo espiritualmente vemos escuchamos y sentimos cosas que antes no podíamos ver escuchar o sentir y en ese sentido cuando Juan se encuentra ante Marta ante Marta y Marta se encuentra en unas circunstancias que cualquiera diría mira no esperes nada porque ya es irremediable es imposible me refiero a que su hermano su sustento había muerto y está ahora delante de la tumba y allí se encuentra con Jesús y le dice lamentándose si hubieras estado aquí las cosas habrían sido diferentes él no habría muerto tú sanas a todos los enfermos podrías haberlo sanado no tenía que ocurrir esto tú podías haber cambiado la situación pero siempre hablando en pasado si hubieras estado aquí y Jesús le contesta y le dijo a Marta no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios y habla en futuro le está hablando de una visión de futuro de lo que Dios quiere hacer en su vida y en la vida de Lázaro y en su familia si ella cree y esta es la clave y es a lo que os quiero desafiar no lo digo yo Dios lo ha dicho y os lo dice y nos lo está diciendo no nos ha dicho que si creemos veremos su gloria estás esperando ver la gloria de Dios en este nuevo año para ello debes de dejar de alimentar tus preocupaciones y tu miedo alimentándolos solo consigues que se hagan más grandes en cambio debes de hacer compromisos de fe y avanzar enfrentando tus miedos vamos a orar Padre y te damos muchas gracias una vez más por tu palabra porque ella nos ilumina y nos habla acerca de tu propósito y tu voluntad y es cierto como cantábamos también en esta mañana que a veces nos sentimos miserables porque en un momento somos fieles y al siguiente caemos y esto nos hace sentir inadecuados y nos proponemos grandes cosas para luego abandonarlas y sentimos que te defraudamos pero tú no recuerdas que nos amas tal como somos que no tenemos que ser perfectos que tú te contentas con vernos intentarlo de nuevo que te contentas cuando ves que decidimos confiar en ti una vez más y que tú previas esa fe ayúdanos Señor a tener fe en ti a tener ojos una visión basada en la fe a vivir por la fe a vivir Señor de tal manera que te agrademos y tu palabra nos recuerda que sin fe es imposible agradarte oh Dios queremos en este año esperar lo que no vemos esperar Señor y tener por cierto aquello que tú has dicho que va a ocurrir en este tiempo y queremos esperar en ti que todo lo que en tu corazón has dispuesto como un regalo de tu gracia para tu iglesia se cumpla que nada sea arrebatado por el enemigo que no perdamos nada a causa de nuestra incredulidad sino que tu voluntad agradable buena y perfecta sea la realidad que marque cada uno de los días de este año 2022 en el nombre de Jesús oramos Amén Amén